a la gasolina ha muerto está muerto a la campana me da miedo abrir a ver quién hay por aquí tú por ahí vosotros por ahí tú por ahí hola son nuevos se levantan muy rápido se levantan muy rápido a mí no me gusta qué orden dónde estáis qué 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 Y así siempre Madre mía Bueno, también hay que decir que estoy un poco torpe hoy Pero, un poco mucho Pero da igual Mira ese Con la motosierra Es que tiene una vida asquerosa Mucha munición infinita Mucha polla en vinagre, pero esto es Otro 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 Dime tú a mí Cómo me paso yo esto Ostias Sin munición infinita Echando a correr, vale Dime, algunas zonas no se pueden echar a correr Y lo sabéis Dime esas zonas cómo me las paso yo sin munición infinita Por favor, me lo podéis explicar En este mod En este mod ¿Me podéis explicar? Hostia, adiós, me pega Este señor que me vende Por ahora mierdas Eso sí voy a guardar Por ahora mierdas Eso sí voy a guardar Voy a guardar Aquí Aquí Y en espacios pequeñitos Yo usaría esto Esta, este arma La verdad Porque En cualquier momento te puede aparecer Y esto es lo que Lo que yo consigo A ver, seguro que me van a aparecer por delante Por detrás No cojo munición, eso sí Voy a ver que como la coja Tengo por detrás Sí, 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 sí Hostia, tío Me muero Me muero Muero, 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 muero Hijos de puta Haciéndome bodyblock Esto es lo que tú Es que encima sale por detrás el cabrón. Corre. Ah, vale. Muy pesados aquí, eh. ¡Ostras! ¿Qué es eso? ¡Ah, ostia! ¡Corre! ¡Corre! Imagínate que... ¡Madre mía! ¡Uf! Menos mal. A ver, vamos a pensar bien las cosas. Espero que la munición no se gaste. A ver... Si tuviera granadas infinitas, esto sería más fácil. Pero no... Vamos a hacer un mod totalmente complicado. Un mod que ni con armas infinitas a usted se lo pueda pasar. Un mod que favorezca a los pensamientos suicidas. Un mod... Un mod para unirlos a todos. ¿Allí qué? Son tres. Tres. Tres nabernodrizas. Me cago en la leche, merche. Me cago en la puta, tío. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Me cago... Me cago... En los bajos. En los bajos. En los bajos. En la cara. No son hiper resistentes, pero toca la moral, eh. Eso sí. Con munición infinita me veo obligado a matar a bastantes enemigos. ¿Qué es eso que brilla? Joder, tío. ¿Cuántos sois? Yo entiendo que haya unos cuantos. Que haya tres, cuatro, cinco... Pero sois veinte mil. ¡Mira este! Encima no se ven muy bien. ¡Hola! 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 Vamos a ver... ¡Corre, corre! ¡Hostia, lo que veo ahí! ¡Hostia, lo que veo ahí! ¡Me cago en mi puta vida! Voy a morir. Voy a morir. I know, you know. ¡Corre! ¡Maldita sea! ¡Hola! A ver... Me pongo aquí. Espero que no me siga ese super salvador. Si me siga estoy jodido, pero si me sigue tengo esto. ¿No? Vamos a ver. A ver... ¿Me sigue? Sí. Quiero llorar. Como aquel bebé. Al que hice llorar yo. Me va a matar este. Soy gilipollas. Parece fácil, ¿eh? Los que estáis ahí viéndolo. ¡Ey! 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 Otro vez de aquí me voy, ¿vale? Me voy. Pero viene... ¡Hostia no! Estos no... Estos no... Me van a matar. Socorrito. ¡Socorro, chicos! Que alguien me ayude a ser Menos sensual ¿De aquí qué hay? Oh Coño, tío ¿Vienen? Ay Ay, mami, qué rico Esto lo voy a matar Porque el super salvador ese Lo quiero tener todo despejadito ¿Tengo alguien detrás? Necesito que se pongan en fila Eh, pero bueno ¿Qué es esto? Se van ¿Qué es lo que se pongan en fila? ¿Muerto? No Vale Al lío A lo importante Alguien detrás La escopeta nunca falla Joder Tíralo al puto suelo ya Cago en la puta Dicho que no falla, ¿vale? Si yo digo que no falla Es que no falla Espero que la munición de este arma Míralo 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 Está pensando en cómo amar Una vez esto fue una persona Con sentimiento Amaba A toda la naturaleza Pero un día Le dispararon Bueno El stun es fuerte No es tú el gilipollas este Me la valía Ala Jajajaja Jajajaja Jajajaja